Hoy me apetecía esto. Comenzamos lavando y cortando en 4 los tomates. Lo mismo hacemos con el pepino y el pimiento. Lo ponemos todo en la batidora con un diente de ajo, vinagre, aceite de oliva y sal. Lo trituramos a máxima potencia y añadimos unas hojas de hierbabuena. Lo dejamos fino, lo servimos bien frío, con jamón, ahobe y a disfrutar.